Vamos ahora a iniciar un nuevo segmento del programa, le hemos llamado Los Innovadores y de lo que se trata es destacar a jóvenes de nuestra comunidad hispana que están cambiando literalmente la manera en que vivimos con su imaginación y con sus inventos y nada mejor que comenzar este nuevo segmento con Michael Simon, a quien no exagero al presentar como un niño genio. Michael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Yo te vi por televisión y me llamó muchísimo la atención lo que estabas haciendo. ¿Tienes cuántos años? 16. 16. ¿Y ya te podemos llamar como inventor? No sé, de repente, ¿no? Pero no sé, más que nada cuando hago aplicaciones creo que soy como algo divertido, no es algo como diversión que hago aparte, ¿no? Entonces no sé. Cuéntame, ¿tú qué estás haciendo para la compañía Apple? Estás haciendo aplicaciones, pero ¿qué les estás inventando? Diferentes juegos más que nada para niños de mi edad o de 12, 13 años también que se diviertan con los equipos de Apple que tienen, ¿no? Entonces, además de todas las aplicaciones de educación o de ciencias o diferentes cosas que tienen, quiero hacer juegos que a la misma vez que sean educativas, que sean divertidas, ¿no? Ahora, pero la gran diferencia es que esto lo hace gente mucho mayor que tú, ¿no? O sea, pocas veces las compañías tienen a alguien, a un inventor de tu edad. Sí, es algo, fue algo difícil, ¿no? Cuando comencé a crear aplicaciones a los 12 años, fue algo muy difícil comenzar porque yo pensaba que no me iban a aceptar las aplicaciones, ¿no? Pensaba que como eran niños que no me las iban a probar ni mirar, ¿no? Entonces, cuando yo las sometí a la tienda, ellos la primera vez me la rechazaron. Y yo pensaba, ay, porque yo tengo 13 años, no me la van a aceptar. Pero no fue eso, fue un error con la descripción y algo simple, ¿no? Una cosa que lo podía arreglar. Entonces, yo dije, no, 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 no me puedo quedar así. Tengo que aceptar, tengo que mandarla a la aplicación otra vez, ¿no? Entonces, la mandé otra vez a la tienda y la segunda vez me la aprobaron. Y justo cuando eso pasó, el día después me levanto para saber que mi aplicación está en número 7 de la tienda y yo no lo podía creer, ¿no? Llegar ahí de un día al otro, levanté a mi mamá, a mi papá, le dije, mira, número 7. Y ellos me decían, ah, sí, qué bueno, pero no entendía mucho lo que estaba hablando, ¿no? Pero yo igual les decía, no, esto está increíble, no lo puedo creer. Y ellos, ah, qué bueno. Y después, ¿no? Después cuando ya fue un mes que llegó, cuando llegó el cheque, ahí ya, oh, Michael, Michael, ¿cuándo va a estar en la tienda, no? Cuéntame, ¿a tu edad cuánto, se gana mucho dinero? O sea, más de lo que tú te hubieras podido imaginar. A mi edad, yo creo que sí, no sé, pero para un niño no me imaginaba. Yo siempre pensaba, wow, de repente en una semana puedo ganar 100 dólares, ¿no? Pero después de saber que en el primer día gané 100 dólares de mis aplicaciones, yo pensaba, ¿qué? No, no puede ser. Yo al comienzo pensaba, claro. Y los cheques ahora no son de 100, sino de 1.000. Ni sabía cómo leer, ni sabía cómo leer las ventas, ¿no? No sabía qué me estaban pagando. Ahora, desde niño, ¿tú eras un niño distinto a otros niños? Es decir, ¿preferías quedarte a jugar o a entrar en las computadoras que a hacer otras cosas? Sí, a veces sí. A veces mis amigos siempre me decían, Michael, vamos afuera a jugar. Yo no un ratito estaba en la internet buscando alguna cosa, ¿no? A ver cómo crear un juego, crear una página o algo así. Pero desde chiquito creo que siempre estaba como amarrado. ¿Desde chiquito de qué edad? De... O sea, ¿desde qué edad tú te acuerdas? Desde los cinco años, más o menos. Haber entrado a una computadora. Sí, desde los cinco años, recién, ahí en mi computadora simple, pero ahí con Paint y con los diferentes juegos en la internet, así empezaba cada rato. Me encantaba imprimir cosas y siempre. Ahora, cuando tú ves a otros compañeros de tu escuela, aquí en Miami, los ves distintos, dices, no son tan inteligentes como yo. No, no, para nada. No creo que esto tenga que ver con la inteligencia. Más que nada creo que tiene que ver... ¿Con qué tiene que ver, entonces? Con lo que es de, no sé, cuando tú tienes ganas para algo, ¿no? Y tú te pones para hacerlo, ¿no? Y tú piensas con todas tus fuerzas que lo vas a hacer, que lo tienes que hacer, creo que eso es más que nada lo que te hace lograr lo que quieres hacer. Y eres muy bueno, digamos, en matemáticas, en ciencias. Bueno, sí, más que en leyendo y escribiendo, mucho mejor soy en matemáticas. No sé, a mí me encantan los números. ¿De dónde sacaste eso? No sé, de repente mi mamá y mi papá, no sé. Pero a veces a ellos no les gusta mucho la computadora, no entienden mucho. Pero algo de ahí creo que sí. No entienden mucho. A ver, aquí hay una... Yo tengo 55, así que... A ver, ¿tú crees que hay una diferencia generacional? O sea, que ustedes entienden cosas que nosotros ya no entendemos. Creo que sí, pero no creo que sea algo malo, ¿no? Porque cuando los adultos ahora eran niños, sus padres no entendían lo que era un Walkman o algo así, ¿no es cierto? No entendían esa parte. Entonces ahora nosotros que tenemos esto de la computadora, a veces es un poco más difícil. Y yo que veo niños de 7, 8 años que ya saben usar un iPad y un iPhone, yo me sorprendo, ¿no? Decir que cómo puede ser, ¿no? Y ustedes... O sea, ¿tú no crees que hay que esperar? Yo todavía crecí pensando que había que esperar mucho tiempo, estudiar muchos años, tener varios trabajos y luego tener éxito. Ustedes no quieren esperar. No, no creo. Creo que con esta generación de ver que en la Internet alguien puede poner un video como en YouTube y salir famoso así, ¿no? Y creo que la Internet ha hecho mucho de esto, ha facilitado... Pero tú quieres ser famoso o ser conocido. No sé, yo solamente quiero poder saber que con las aplicaciones que hago, no poder hacer como un poco de influencia, ¿no? Porque yo pienso que para estar acá en el mundo es tratar de cambiar la vida a otra persona, ¿no? Entonces de repente con esto de aplicaciones puedo... O sea, tú quieres cambiar la vida a otras personas, tienes apenas 16, increíble. ¿Quiénes son tus héroes, Michael? Steve Jobs, yo creo que más que nada él y también Walt Disney. Mucha gente me pregunta por qué Walt Disney, si él no hacía de computadoras. Pero yo creo que con la mentalidad de un niño, ¿no? De saber hablar con los niños y comunicarse con ellos es algo muy especial. Y finalmente, ¿tú crees que el futuro está en los teléfonos más que en las computadoras? Yo creo que sí, pero cada vez se están achicando más. Yo creo que sí, porque antes era más en la casa. Primero era en el trabajo, nunca había una computadora en la casa. Pero ahora lo movieron a la casa y ahora está en tu mano. Pronto va a estar en tu cuerpo, va a estar en la ropa que usas, en los lentes que te pones. Todo va a ser más chiquito y más como conectado con las otras personas. No menos un equipo separado, más como unido con ti mismo. Y finalmente, ¿es justo llamarte un niño genio, un adolescente genio? No, yo no sé. A mí no me gusta. O sea, no sé, es que no sé, me siento como un genio. Yo creo que más que nada yo en la Internet me encanta adivinar, saber, preguntar, saber cómo es crear aplicaciones y de eso tratar de aprender y hacer lo que a mí me gusta hacer. En mi época, uno le gustaba a alguien y iba y le decía que quería salir y luego le pedías que fuera tu novia. ¿Ahora se hace a través de la Internet? Sí, mucha gente hace eso. Y hace unos meses creo que Match.com dijo que de cada dos personas, una persona se casa a través de la Internet, que conocen a alguien a través de la Internet. Y eso ya tampoco yo no lo creía, ¿no? Algo, una locura así. Así que, Michael, es un placer hablar contigo, de verdad. Me encanta y es un ejemplo, eres un ejemplo para muchos otros jóvenes hispanos de que sepan que efectivamente se puede tener éxito en la vida a los 16 años. No, gracias a usted, de verdad. Michael, por cierto, publicó una aplicación en Apple la semana pasada y esa aplicación ya está entre los primeros 10 lugares en la tienda de aplicaciones. Gracias.